rompele el alma y acá le damos un poquito de frente al lado de cámara bueno pues ahora si se llegó el momento de dar inicio a la grabación de mi video de dale veneno disfruten lo que es con mucho cariño para todos ustedes aquí vengo mira otra vez aquí si quieres ver a la cámara o ir hacia los lados no pasa nada aquí es cuarto colector y 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 Gracias por ver el video.